Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de pecho intermitente. El dolor de pecho puede presentarse y disminuir quizá cada pocos minutos o bien durante varios días. Habría que analizar la causa para ver a qué se ve, porque son distintas situaciones que hacen que la persona cursa con un dolor fuerte de pecho. Se relaciona este tipo de dolor generalmente con corazón, con los músculos mismos, con el sistema digestivo, aunque también tiene que ver con factores psicológicos. Esos son los componentes. Hay que analizarlos para determinar qué tipo de fórmula vamos a ocupar de acuerdo al origen, de acuerdo a lo que está, pues, no a la vista, sino oculto. Hay que hacer lo que se asome para ver qué cosa es lo que nos está provocando un dolor intermitente en el pecho. Incluso hay causas subyacentes de dolor de pecho que pueden ser leves, como el caso del reflujo gástrico. Aunque también pudiera deberse a una situación grave, ¿no? A lo mejor nos indica que hay un ataque al corazón. Algún conducto, ¿no?, del sistema cardiovascular, pues, está dando ya guerra. Es importante, ¿no?, reconocer las señales de advertencia y prestar atención a los síntomas que acompañan, pues, esta situación, ¿no? Estar atentos es prudente, ¿no? Ahora hay que determinar si la señal es algo serio. Bueno, a veces hay dolor de pecho que va y viene, que puede deberse a un problema cardíaco, un problema respiratorio, un problema digestivo. Entonces, bajo esta premisa, este dolor intermitente puede estar indicando un problema con el corazón, o un problema con el sistema respiratorio, o un problema, bien, con la digestión. Además, en algunas personas también se presentan, pues, este tipo de dolor de pecho intermitente en los ataques de pánico. Tiene que ver con la psicología, con la mente, ¿no?, tenemos que determinarlo y para eso, pues, necesitamos indagar más. Entonces, hay dolores que duran semanas o meses. Es poco probable que sea una emergencia, sin embargo, ya dejamos pasar mucho tiempo, tenemos que atender. Siempre hay problemas y no se resuelve en un principio que van a ser más grandes, más graves. Pero, generalmente, cuando ya duró un buen tiempo, es casi sospechoso que se tiene que ver con la estructura ósea, con los músculos. Bien, está con nosotros, sin nuevo. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Y sí, así es como lo comenta Rodrigo, tenemos que estar muy al pendiente de estos problemas que se pueden estar presentando, problemas de salud. Tenemos herramientas muy apropiadas para atender siempre a la salud. Cuando nosotros volteamos a ver al alimento, volteamos a ver todo lo que nos rodea son factores para que la salud se mantenga. Pero uno de los más importantes es el alimento, lo que nosotros consumimos. Por supuesto que también factores como las personas con las que nos relacionamos son muy importantes. Las decisiones que tomamos a lo largo del día, pues, van interfiriendo, ¿verdad? Van cambiando el rumbo de nuestra salud, por supuesto, de nuestro bienestar. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros nos decidimos, por ejemplo, la hora a la que nos levantamos a trabajar, a desayunar, a convivir con la familia, ir a la escuela. La hora a la que nos levantamos es un factor importante porque, quizás usted lo ha notado, se levanta más tarde de la hora que decidió y eso ya la estresa mucho, ya la tiene con prisa, con carrera todo el día. El alimento, el desayuno es muy importante lo que vamos a comer. Muchas personas saben que ciertos alimentos les causan malestares, indigestión, problemas, ¿verdad? Y aún así deciden comer esos alimentos. Las personas que nos rodean también decidimos que, más bien les permitimos que nos estresen. Y bueno, pues, eso se traduce en una molestia a lo largo del día, ya sea física, ya sea emocional. Entonces, es muy importante que nosotros estemos tomando decisiones correctas y siempre en pro de nuestra salud, de nuestro bienestar. Tenemos nosotros que tener muy en cuenta que las decisiones que tomamos a lo largo del día nos afectan. Hay que empezar entonces a tomar buenas decisiones para que esa salud se vaya recuperando, o se mantenga la salud, porque hay personas que sí toman los alimentos correctos, se relacionan con las personas correctas, están en un ambiente saludable, ¿verdad? Pero hay descuidos, hay muchos descuidos. De repente no seguimos, por ejemplo, las medidas sanitarias, o tenemos ignorancia también de las cosas que nos afectan. Hay que mantenerse siempre informados. Siempre hay que saber, por ejemplo, los alimentos que estamos consumiendo, si no son benéficos o no, ¿verdad? Entonces, hay que tener siempre ese gusanito, ¿verdad? Ese gusanito del conocimiento, del saber. Siempre hay que tener esa actitud a aprender cosas nuevas para que precisamente las podamos aplicar en nuestro beneficio. Entonces, nosotros podemos también indagar por qué tengo hinchados los pies, por qué se me duermen las manos, por qué tengo este dolor de cabeza, porque lo que hacemos generalmente es simplemente tomar una pastilla, ¿verdad? Acudir a alguna farmacia y comprar algo de pronto, de rápido, para mantenernos así, entonces, quitar ese dolor, quitar esa molestia, pero nos mantenemos siempre en esa ignorancia, ¿verdad? No sabemos qué fue el causante de esa molestia. El cuerpo, pues, me está dando una alarma, me está dando una señal de que algo está sucediendo, que algo estoy haciendo mal, que algo está pasando dentro de nuestro cuerpo, y nosotros decidimos ignorarlo, lo estamos haciendo de manera incorrecta. Debemos de decidir por aprender de nuestro cuerpo, a ver, ¿por qué se presentó este dolor de cabeza? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que comí? Eso pasa muy frecuente en los dolores de cabeza, ¿eh? La persona puede, por ejemplo, presentar dolores de cabeza con el chocolate, el vino, los quesos, las fresas, el sol también, el frío, pueden causarle dolores de cabeza, pero a la persona, por ejemplo, le encanta comer chocolate, ¿verdad? Entonces, come chocolate, hay un dolor de cabeza y nosotros apagamos la señal de alarma simplemente con una pastilla, pero volvemos a comer chocolate por esa ignorancia de que, pues, no nos ponemos a investigar, no nos da curiosidad, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Y jamás se va a quitar el dolor de cabeza si nosotros seguimos consumiendo ese agente que nos causa el dolor de cabeza. Lo mismo pasa con otras molestias, otros dolores, ¿verdad? Se hincha siempre de los pies al llegar a la casa y no se pone a averiguar la razón exacta de esos malestares. Tenemos nosotros que averiguar, tenemos nosotros que tomar decisiones siempre en pro de nuestro bienestar, Rodrigo. Claro que sí, porque a veces padecemos algunos dolores. Mencionábamos dolores de pecho. Va y viene el dolor. Muchos tipos de dolor van y vienen. Incluso el dolor de un ataque cardíaco puede aliviarse temporalmente, pero luego retorna. Para comprender mejor la causa del dolor, en este caso dolor de pecho, hay que atender a los síntomas, tener en cuenta también los factores de riesgo, de afecciones, que ya uno viene padeciendo. Puede ser que haya problemas gastrointestinales. Hay una variedad de problemas gastrointestinales que pueden provocar dolor de pecho o cerca de las costillas. Por ejemplo, el reflujo gástrico. Puede causar una sensación de mucha ardor en el pecho. O bien pueden ser los cálculos biliares. Los cálculos biliares pueden causar un dolor repentino, intenso, que puede durar incluso varias horas. Desaparece un rato y vuelve a regresar. Es un sinfín. O bien puede ser úlceras, ¿no? Que pueden causar dolor, que va y viene. Cuando uno padece de reflujo gástrico, el dolor de pecho tiende a ser más intenso, sobre todo poco después de comer. Además, para muchas personas, según refieren, les empeora después de consumir alcohol o después de consumir alimentos grasos. Puede ser también ese dolor de pecho intermitente, un dolor muscular. El dolor muscular, el causado por la tensión o por una lesión o por un dolor crónico o el síndrome de dolor crónico, también puede ser la causa del dolor de pecho. Entonces, los síntomas del dolor muscular varían de gran manera. El dolor, ¿cómo podría ser? Agudo o palpitante. Punzante o igual palpitante. Si radiase afuera, se concentra en un solo lugar. Por lo tanto, cuesta trabajo determinarlo. Es más probable que el dolor de pecho esté relacionado con los músculos cuando uno mejora un poco con el masaje o empeora cuando una persona inhala bruscamente, de forma repentina. ¿Se parece a otros dolores musculares? Pues que la persona ya está padeciendo. Puede ser un ataque de pánico, ¿no? El dolor de pecho puede ser un síntoma aterrador de un ataque cardíaco o de un ataque de pánico en este caso. Y puede hacer que la persona exactamente se sienta más ansiosa porque se parece el ataque de pánico a un ataque cardíaco. Entonces, algunas personas con ataque de pánico pueden llegar a sentir que van a morir por lo mismo, que se está confundiendo. También puede ser una infección respiratoria. Las infecciones respiratorias pueden causar dolor de pecho. Especialmente cuando también están causando tos de manera frecuente. Después de una infección respiratoria, algunas personas desarrollan una infección llamada pleuresía. O sea, es la inflamación de la pleura. La pleura es el tejido que envuelve el exterior de los pulmones. Hay inflamación y, por lo tanto, hay dolor de pecho. O bien, puede ser una angina. Una angina de pecho, por supuesto. La angina es dolor o molestia en el pecho. Va a ocurrir cuando el corazón no está recibiendo suficiente sangre. Las personas con angina de pecho podrían sentir tensión, presión o sensación de una opresión en el pecho. Aquí, en este caso, el dolor también puede irradiarse hacia la mandíbula. El dolor de angina es similar al de un ataque cardíaco. No es lo mismo. Y es además un factor de riesgo para esta afección, que está al pendiente. La angina suele ser un síntoma de cardiopatía coronaria. Ocurre cuando las arterias se obstruyen. En la angina de pecho también es un factor de riesgo. Siempre hay que recordarlo para un ataque cardíaco. Cualquiera que sospeche de esta afección tiene que iniciar un tratamiento bastante rápido. Y así estamos encontrando. Puede haber, por ejemplo, problemas pulmonares. Los problemas pulmonares, pues, incluyendo infecciones. O bien la temida neumonía. Eso puede provocar dolor de pecho. Incluso falta de aliento. Los trastornos pulmonares, pues, hay que tomarlos en serio. Cuando se sospeche que hay un problema en los pulmones, hay que atenderse pronto. La persona debe experimentar algunas molestias, como por ejemplo, no poder respirar apropiadamente, ¿no? Sino con dificultad y con dolor. Exactamente, va a experimentar un dolor intenso en el pecho. Que, pues, se están relacionando ya con su problema respiratorio. Por los problemas que se están presentando a nivel pulmón. Bien. Pues vamos a buscar exactamente y atender ese dolor que usted está experimentando en su pecho. Que es interesante ese dolor. Y que, bueno, pues, vamos a utilizar una fórmula que abarque todos estos factores, las causas. Lo que sí vamos a encontrar a la vez cuando estamos atendiendo el dolor de pecho. Pues es que estamos atendiendo nuestro corazón, por supuesto, mejorando la circulación sanguínea. Estamos atendiendo las vías respiratorias para que no haya esa dificultad, esa falta de aliento, esa respiración que cuesta bastante, pues, oxigenar pulmones. También vamos a utilizar plantas para tonificar nuestro intestino, nuestro acto digestivo. También necesita ser atendido. Bueno, ya vimos que cuando hay úlceras, pues, hay dolor. Cuando hay inflamación, irritación en el tubo digestivo, pues, se percibe dolor en el pecho también. Hay que atender los espasmos musculares también, utilizando aquí un tratamiento adecuado. Así mismo vamos a utilizar plantas litontrípticas de la bilis. Para que despeje las vías biliares, la digestión mejore, por supuesto, y no haya ese tipo de dolor de reflujo. Y también vamos a agregar plantas anti-asombro. Las plantas anti-asombro son con el propósito de que si hay algún susto, una sorpresa que hemos recibido y que, pues, nos tiene alarmados con incertidumbre que estamos anticipándonos a un ataque de pánico. Que sabemos que el ataque de pánico, pues, duele mucho el pecho. Y además uno sospecha que pudiera ser un ataque cardíaco porque tiene mucha similitud. Pero, bueno, vamos a atender ese dolor de pecho que usted viene experimentando ya de hace tiempo. Ya se cronificó, bueno, llegó el momento de resolverlo adecuadamente. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos, estamos atendiendo lo que es el por qué duele el pecho, ¿no?, de forma intermitente. Ya vimos que, pues, son varios factores y hay que atenderlos en una sola fórmula. Pero hay que buscar preferentemente para que nos sirva de planta EG, una planta que reúna la mayor cantidad posible de acciones terapéuticas necesarias para elaborar nuestra fórmula. En este caso es, el ajo, tiene propiedades extraordinarias. Y, bueno, lo utilizamos como ingrediente alimenticio porque también tiene propiedades nutritivas. Pero utilizamos también un ajo que llamamos ajo medicinal. Tiene otro tipo de tratamiento para su cultivo, para que mantenga todas sus propiedades. Incluso a la hora de deshidratar este ajo, así tiene cuidado de que no pierda sus aceites esenciales. Así conocemos distintas clases de ajo, ¿no? Incluso hoy en día conocemos el fabuloso ajo negro. Es una manera asiática en la cual van fermentando de alguna manera especial. El ajo medicinal dura meses hasta que se enegrece, creando compuestos adicionales o compuestos extras a través de ese tipo de tratamiento que es milenario. Bien, podemos utilizar cualquier ajo, pero de preferencia el ajo medicinal, que tenga todas sus propiedades. En este caso podemos utilizar el ajo normal, el ajo blanco, ¿no? El que vayamos a preferir comparten muchas propiedades muy especiales. Por ejemplo, despeja la circulación, o sea, reduce el bloqueo de las arterias. Entonces también se utiliza para nivelar la presión arterial. La persona puede tener presión arterial elevada, lo que llamamos hipertensión. O también puede tener colesterol, o sea, grasa en las paredes de las arterias. Hiperlipidemia, se le llama, cuando hay colesterol. Es entendido que el colesterol, o sea, grasa que está recubriendo junto con otros materiales o sedimentos, hasta formar una placa, está obstaculizando la circulación porque está invadiendo espacio, está disminuyendo el diámetro transitable del flujo sanguíneo, y por lo tanto, llega un momento en que va castigando tanto con la reducción, con el crecimiento de la misma placa, que llega a obstruir. Por eso es importante tener las vías circulatorias despejadas a plenitud. El ajo es excelente para este propósito. También pues va a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo. Eso es bueno para las personas que padecen de diabetes, ¿no? Y también va a minimizar los daños causados por arterioesclerosis, que es lo que les digo, la reducción del diámetro al interior de las arterias. Y también se relaciona con algunos aspectos que tienen que ver muchas de las veces con tumoraciones, abscesos y demás. Exactamente, es para atender este tipo de neoplasias, como le llaman. Entonces vamos a utilizar el ajo como planta eje. Tiene selenio, tiene germanios, es extraordinario. Es muy difícil de encontrar en los vegetales, bueno, digamos más simples, ¿no? Es rico en aminoácidos. Entonces, bueno, también entonces, cuando tiene aminoácidos de sulfuro, pues tenemos un efecto antibacterial, porque ya vimos que también hay infecciones que pueden estar en los lugares que ya citamos. Infecciones en los pulmones, o sea, en las vías respiratorias también. Infecciones en el intestino, en el tracto digestivo. Eso también hay que atenderlo, porque de lo contrario, pues tenemos ese dolor de pecho, ¿no? Porque pues son distintos sistemas los que pueden estar afectados. Hay que utilizar una planta de gran poder. El ajo, el diente de ajo, el bulbo del ajo. Tiene vitaminas. También tiene, por ejemplo, la vitamina E, que es antioxidante, que es muy necesaria para que la circulación ande inmejorable, ¿no? Que esté a punto. Tiene vitaminas del grupo B. O sea, estamos utilizando el recurso para atender lo que está mal, pero también es nutritivo, más no poder. Dice el viejo adagio, ¿no? Ajo cocido, ajo perdido. Y si usted diga, bueno, yo consumo ajo en mi comida. Sí, pero ya lo coció. Entonces, pues ya se perdieron muchísimas propiedades. Ya no es el mismo efecto beneficioso. Es por eso que muchas personas lo utilizan como suplemento. Porque la persona que elabora los suplementos sabe perfectamente que no debe someter a temperatura para deshidratar el ajo. Tiene que ser con otros recursos que no le quiten los aceites esenciales. Así mucha gente, pues aunque esté consumiendo ajo en la comida utiliza el ajo medicinal para tomarlo en cápsula. Porque está, está, este, crudo. ¿Verdad? Aunque esté deshidratado, pues está crudo y es lo que necesitamos. Un ajo que esté a plenitud para atender el sistema cardiovascular. Incluso llega a utilizarse hasta para adelgazar para parásitos, ¿no? Son innumerables las propiedades que tiene el ajo. Está con nosotros. Y no es que nos platique acerca de las demás propiedades para conocer a plenitud cuál es el beneficio increíble que nos va a proporcionar el ajo. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y sobre todo para platicar acerca de uno de los mejores antibióticos naturales que tenemos a la mano, el ajo. Sí, porque el ajo tiene propiedades para eliminar muchos tipos de bacterias. Tiene propiedades también excelentes para eliminar hongos. Y lo podemos utilizar entonces cuando presentamos una infección de garganta, infecciones en vías urinarias, en el tracto digestivo. Hay personas que tienen ese problema de que las infecciones regresan constantemente. Por ejemplo, en vías urinarias, esa dificultad para orinar, el ardor, la molestia. La orina es muy penetrante, muy pestilente, de color muy amarillo, muy oscuro. Ya en casos graves se ve de color rojizo, sí, como cuando uno lava la carne. ¿Ha visto cómo sale el agua así rojiza? Así orina la persona. Y eso es por infecciones muy fuertes en vías urinarias. Podemos utilizar el ajo, poderoso antibiótico natural. Para eliminar esas bacterias, pero sobre todo para también elevar al sistema inmunológico, esa protección para que la bacteria, que es oportunista, es verdad, solamente está esperando un descuido, una oportunidad para volver a causar una enfermedad. Bueno, si nosotros tenemos el sistema inmunológico fuerte, nos protegemos contra esas bacterias oportunistas para que ya no regresen, ya no caiga usted de nuevo en esa infección de vías urinarias, ya no tenga esa infección, por ejemplo, en el sistema digestivo que tiene diarreas intermitentes, unos días anda bien, unos días anda mal, ese tipo de personas que recaen en la infección, recaen en la enfermedad, deben de tomar ajo, porque tiene esa doble función, atacar al agente patógeno, a la bacteria, al hongo, pero también elevar el sistema inmune creando un cuerpo resistente, un escudo invisible que nos protege de las recaídas, que no caigamos de nuevo en esa infección. El ajo, una maravilla, y sobre todo cuando lo utilizamos en contra de dolores, muy importante en las personas que presentan dolores articulares, sí, siempre hay dolor de las manos, de los pies, de la rodilla, mucha rigidez, no pueden abrir o cerrar la mano con facilidad, tienen que estar como calentando el músculo, haciendo un poquito de ejercicio para ya moverse con normalidad. Nosotros, en ese caso, donde la articulación es muy rígida, hay mucho dolor, hay mucha inflamación, incluso también puede ser inflamación por la propia artritis reumatoide, o puede ser inflamación por el ácido úrico, ¿verdad? O por algún golpe, les pasa mucho a los deportistas, un derrame precisamente en esa articulación, se rompe la bursa, hay un derrame de líquido sinovial, bueno, excelente para la articulación inflamada, adolorida, rígida, para que ya se pueda mover con libertad. También el dolor muscular, causado por el estrés, causado por el exceso de trabajo, exceso de ejercicio, y también si el dolor es un dolor viejo, es un dolor añejo, que decimos por frialdad. Trabajó mucho en una cocina, trabajó mucho planchando, trabajó mucho en lugares donde hay cambios de temperatura, en refrigeradores. Para ese tipo de personas que tienen esos dolores por frialdad, dolores por trabajo pesado también, dolores ya de muchos años, pruebe de utilizar este ajo medicinal. Este ajo es excelente para retirar dolores actuales o dolores ya crónicos. Ahora, vamos a beneficiar muchísimo a las vías respiratorias, vamos a limpiar, vamos a expulsar las flemas para que permita esa respiración, esa oxigenación sin problemas. Entonces, tonifica vías respiratorias, depura el cuerpo perfectamente cuando estamos hablando de grasas, de lipomas, esas bolas de grasa que se acumulan debajo de la piel, o el acné, también la persona que tiene mucho acné, mucho barrito con infección, porque también esas bacterias en la piel se aprovechan de la grasa, empiezan a nutrir, se empiezan a proliferar. Hay que limpiar con ajo, excelente para depurar la sangre, para depurar el hígado, y además es un antídoto. ¿Cuántas veces no hemos utilizado el ajo contra venenos? En los pueblos se utiliza muchísimo cuando hay venenos, cuando hay intoxicaciones en el cuerpo. inmediatamente se consume el ajo. Hay que tomarlo en cápsula precisamente para que no pierda los nutrientes, y además es una forma de guardarlo, ahí tenerlo siempre a la mano para cuando necesitemos, en contra de alguna infección, en contra de alguna intoxicación. Para problemas circulatorios, estimula perfectamente a que la sangre fluya, circule, pero también es un estimulante en general de los órganos, para que estos comiencen a trabajar. Mejora mucho la función sexual, mejora mucho la vista, mejora mucho la memoria, mejora mucho también la función renal. El ajo lo que hace es despertar el cuerpo, ponerlo a trabajar, activarlo, que se estimule precisamente esas funciones dormidas, esas funciones apagadas, aporta mucha vitalidad, aporta mucha energía, y como ya decíamos, una máquina que está limpia, está pues sí, trabajando perfectamente, pues realmente es una máquina eficiente, para que usted sea eficiente en su trabajo, en su vida diaria, hay que tomar esa decisión de consumir ajo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí a su disposición, listos para darle sus fórmulas, para elaborarlas, para que usted prontamente las utilice. Bien, no se lo olvide proporcionar un correo, si es que usted necesita alguna fórmula, para que a ese correo, le llegue pronto la fórmula. Nuestra fórmula del día, la elaboramos en el transcurso de nuestro programa, y la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted la encuentre, la utilice, por supuesto, o si necesita reenviar a un pariente amigo conocido, pues también puede hacerlo, puede reenviar desde la página, o bien puede adquirir su fórmula directamente, en la tienda en línea para usted, o para quien la necesite, y que sea su cercano. Bien, la página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, también nos comunicamos a través de Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, o también a través de la plataforma de Facebook, con el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda autorizada en Ixtapalapa, en la calle Enrique Corona, número 14, casi a esquina, con la avenida Hermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas, del metro Estación Ixtapalapa. El teléfono para informes, anotamos 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado. Tenemos, contamos por supuesto, con línea de ayuda herbolaria, para que ahí la atiendan, si no puede salir de casa, no se preocupe, llame a este teléfono, y le elaboran su fórmula, sin compromiso, si usted lo desea, puede pedir que le envíen, la fórmula directamente hasta su casa. Bien, teléfono que hay que marcar, número 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, el horario es de 9 de la mañana, a 7 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda autorizada en 5 de febrero, Ciudad de México, Centro Histórico, repito, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina, con mesones, a una cuadra de la farmacia París, anotamos el teléfono para informes, 55 54 44 16 60, 54, bueno, empieza con 55 54 44 16 60, en Tlalnepantla, Centro de Asesoría Herbolaria, en Tlalnepantla, en la calle Sahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra del mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Ahorrera. Anotamos el teléfono para más informes, 55 55 65 72 47, 55 55 65 72 47, en Cautitán de Romero Rubio, en el Estado de México, por supuesto, en Mariano Escobeda, número 209, Colonial Huerto, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cautitlán, teléfono 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, nuestra fórmula del día, es para, cuando se padece dolor de pecho intermitente, esa presión, esa sensación de opresión en el pecho, hay sensación de ardor también, en el pecho, puede ser el dolor, de pecho tiende a ser más intenso, poco después de comer, o puede empeorar después de consumir alcohol, o alimentos grasos, puede ser agudo, puede ser palpitante, ser punzante, y radia hacia afuera, o bien, puede estar bien concentrado en un sitio, ese tipo de dolor en el pecho, puede haber, una sensación de pánico, cuando la persona tiene sensación, de pánico, siente que puede, llegar a sentir, que van a morir, bueno, no es así, pregolicías, inflamación de los pulmones, pero todo esto, pues, va a sumar, para que la persona tenga, dolor de pecho intermitente, y lo que queremos evitar ya, deshacer, desaparecer este síntoma, que es tan molesto, y tan postrante, anotamos la fórmula, entonces, utilizamos espino álvar, cordobán, flor de camarón, magnolia silvestre, yolozóchil, palo de muerto, nuevamente, espino álvar, cordobán, flor de camarón, magnolia silvestre, yolozóchil, palo de muerto, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma después de cada alimento, ahora sí, nuestras cápsulas, cápsulas de ajo, aceite de cocodrilo, árbola con potasio, té verde, nuevamente, ajo, aceite de cocodrilo, árbola con potasio, té verde, le ponemos estandarizado, té verde estandarizado, una cápsula de cada una, se toma antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, que coayuva con la fórmula, que estoy mencionando, bien, se puede tomar de manera sola, para fortalecer el sistema inmune, en este caso, fortalece el sistema inmune, que es muy importante, estar protegidos, para evitar, ser víctima, de algún, microbio oportunista, pero también vamos a fortalecer, vías respiratorias, vías digestivas, incluso vías urinarias, con, con este elixir, que se llama, bueno, los ingredientes son, shiitake, maitake, y linsi, elixir con, shiitake, maitake, y linsi, la clave es 1812, 1812, no se lo olvide, vamos a tomar, un vasito dosificador, de producto, a levantarnos, y también, vasito dosificador, antes de acostarnos, dos veces al día, levantarnos, un vasito, antes de acostarnos, otro vasito, diariamente, bien, la fórmula está completa, vamos al cuarto, regresamos, como extender, las molestias, los dolores, y bueno, pues resulta, que con las plantas, algunas, conocidas, pero lo que a veces, desconocemos, pues es, sus propiedades, como esta planta, el ajo, pues lo conocemos, porque pues es un condimento, estupendo, excelente, pero para las propiedades, medicinales, pues tendría que ser, sin coser, tiene que ser crudo, en polvo está bien, para que no irrite, utiliza en polvo, en cápsula, es un suplemento, que tiene muchas ventajas, se puede dosificar, podemos tomar, si tomamos solamente ajo, podemos tomar, dos antes de cada alimento, o después, de cada alimento, no hay problema, algunas personas, si les irrita un poco, que ya en cápsula, no irrita, y cuando se toma el ajo, realmente se perciben sus beneficios, desde un principio, entonces podemos tomar, dos antes de cada alimento, para mejorar la circulación, ya vimos, despejar, todas las arterias, y demás, todas las propiedades, que ya mencionamos, son aplicables, a cualquier ajo, que usted utilice, pero siempre y cuando, sea crudo, o bien, sea negro, ajo negro, si se llama, también es buenísimo, excelente, bueno, vamos a contestar, las llamadas telefónicas, para elaborar fórmulas, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién habló? Sí, habla Columba doctor, que Dios lo bendiga, que amable, muchas gracias, igual a ti, y a todo nuestro público, mire doctor, yo ya tengo muchos años, padeciendo parás, sí, y este, ahora últimamente, bueno, ya tengo como unos tres años, sí, ¿qué más dime? Con dolor en el intestino, no te me preocupes, vas a salir bien, hay que resolver esto, no entiendo, pero, es que siempre estoy con diarrea, doctor, siempre, bueno, vamos a resolverlo, el año pasado, el 24 de diciembre, que no me he podido componer, ya va a quedar, no te preocupes, va a resolverse, sí, está bien doctor, sí, yo también padezco de las vías urinarias, ¿qué tienes ahí? ¿perdón? ¿qué tienes en las vías urinarias, que tienes infecciones? Lo voy a orinar, me queda ese ardor, doctor, hay ardor, sí, orino muy poquito, por lo mismo que me da ese dolor del intestino, sí, me da el dolor del lado, del lado derecho, que yo pensaba que era el hígado, pero me dice la doctora del seguro, que es el intestino, se desinflama, no te preocupes, se desinflama, pero siempre lo tengo doctor, y por eso mismo no, siento que me hace daño el agua, no, ha de ser, que estás muy sensible, y que el agua cruda, pues sí, te cae pesada, pero no te preocupes, pero la insidio doctor, pero la tengo, pero no importa, te voy a dar tu fórmula, y ya vas a quedar bien, sí doctor, ¿qué más? tengo estoporosis, este, también, no duermo, no tengo estabilidad, bueno, ¿qué más? dime, la mala circulación, también, mala circulación, ¿qué más? este, sí que no duermo, también, ya les dije, ¿verdad? sí, me dijiste que no duermes, no descansas, me acuesto, y no, no me llega al sueño, ya está como la, ya la, la mañanita, sí, ¿qué edad tienes? 86 años, 86, 1.141, y peso 39 kilos, vas a quedar bien, no te mortifiquen mujer, vas a ver, que ni te la vas a creer, vas a quedar excelente, bueno, te hago tu fórmula, ya, ya no estás triste, a ver, utilizamos lo siguiente, vamos a montar, utilizamos, menta blanca, cuachalalate, pimienta de jamaica, llantén de arena, calita de zorrillo, encino, corteza, nuevamente voy a mencionar, menta blanca, cuachalalate, pimienta de jamaica, llantén de arena, quelite de zorrillo, encino, entonces, mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarlo antes de cada alimento, es suficiente, bueno, ahora vamos a, elaborar, la fórmula con suplementos, bueno, sería lo siguiente, buscamos, bechú, si, bechú, entonces, sería la primera, hay que utilizar propóleo, vamos a utilizar también, coral fosilizado, y aparte, utilizamos, violeta de castilla, es esta fórmula, entonces, voy a mencionar otra vez, bechú, propóleo, calcio de coral, fosilizado, violeta de castilla, una cápsula de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, colomba, bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? sí, buen día, mi nombre es Alicia Rodríguez Fernández, bien Alicia, a tus órdenes, sesenta y siete años, peso, 145 kilos, y miro 145, sí, ¿qué te sucede? mire, tengo, hace como unos cuatro años, me, tenía dolores, perdón, en articulaciones, se me inflamaron los dedos de las manos, y, y dio una fórmula para, y me la tomé, pero, nada más recuerdo que tenía malanga con manganeso, pero, no guardé la, la fórmula, y ahorita otra vez, te hago la tuya, no te preocupes, y también, este, en mis rodillas, he perdido, la fuerza, bueno, tengo ya, el cartilago, un cartilago descalcificado, este, sí, desgastado, eso es el problema más, que ahorita, más, me molesta, y también, inicié hace como ocho meses, con hipertensión, estoy con medicamento, pero, pues, no lo quiero tomar, quiero algo, yo, de hecho, tomo, ya he tomado varias fórmulas de ustedes, este, sí, y el medicamento me, pues, dice ahí, que me puede afectar al hígado y al riñón, entonces, yo quiero que me dé algo, para que me controle mi hipertensión, también tengo mis varices, muy alteradas, a pesar de que me las, las inyectan, este, tengo, uso las medias de compresión, hago caminata, y levanto los pies, pero, las tengo muy alteradas, sí, también, algo para mi sistema nervioso, porque me tenso mucho, tengo, bueno, enhorroides también, este, muchos gases, micosis, disminuyen, también, también, están, están con tratamiento, pero otra vez, se me vuelven a, se me vuelve a hacer, este, la micosis, disminución, de la agudeza visual, y también, pérdida de, de la masa muscular, y la memoria también, ella me está fallando mucho, está bien, ¿qué más? Pues, por él, pues, es, es todo. Bueno, entonces, vamos a hacer la fórmula, anotamos entonces, que vamos a ocupar, ocupamos, Jarilla Amarilla, Malvamonte, Álamo Negro, Cholla, Magnolia de Huerto, Cardo Santo, menciono otra vez, Jarilla Amarilla, Malvamonte, Álamo Negro, Cholla, Magnolia de Huerto, Cardo Santo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma después de cada alimento, después de cada alimento, bueno, vamos a elaborar ahora nuestra fórmula, con suplementos, utilizamos Omega 3, Bacalao y Salmón, va junta, utilizamos también, Carnitina, Licopeno, Germen de Trigo con Vitamina E, menciono de nuevo, cápsula con, aceites de Omega 3, Bacalao y Salmón, Carnitina, Licopeno, Germen de Trigo con Vitamina E, y se toma una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, pues estuvimos platicando entonces, acerca de cómo, emplear acertadamente, el ajo, a veces, desconocemos, las propiedades extraordinarias, que tienen, las plantas, que aunque, las tengamos a la vista, cuando hemos preguntado, pero aquí está la información, el ajo es bueno, para depurar la sangre, cuando hay mucha contaminación, cuando hay, pues ya sedimentos, no solamente grasas, sino también, toxinas, que tiene tiempo que no nos depuramos, por fuera nos vayamos diario, bueno, o casi, pero al interior, no enjuagamos la sangre, así, coloquialmente lo menciono, tenemos que depurarla, quiere decir, quitar todo lo que, pues es dañino para ella, pero que está ahí, no, se llama depurar, también, mi sistema cardiovascular, requiere que yo me depure, de mi sangre, tenga yo mejor oxigenación, me sienta yo más ligero, más a gusto, y se logra con el ajo, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias también a Sinue, muchas gracias, como siempre es un placer, me despido con una frase de, Cloran, en cierto modo, todos nos asemejamos, a nuestro dolor, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud,